Ahora les quiero contar que vamos a conocer a nuestros amigos del Colegio del Cristo. Los fuimos a visitar y los encontramos jugando con plastilina. Si te querés enterar qué figuras armaron, presta atención a la siguiente nota. Bueno, hoy me estaban contando que este, ¿cómo se llama este jardín? El Cristo. ¿Y de cuánto? ¿Cómo se llama? De cuatro. ¿De cuatro qué? De cuatro años. ¿Todos tienen cuatro años acá? Sí. Entonces, esperen. ¿No son los más grandes? ¿Son los más chiquitos de la escuela? Sí. Yo necesito saber, yo necesito saber, ¿qué es lo que estaban haciendo recién? Estamos jugando con masa. Hemos hecho un trabajito con plastilina. Estamos haciendo un caracol yo. Un caracol. ¿Vos qué estabas haciendo? Eh, yo mismo así me lo llevo a mi casa. Ajá. ¿Vos qué estabas haciendo? Una zanahoria. ¿Una zanahoria por acá? Eh, un monstruo. ¿Un monstruo? Un monstruo. Yo, 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 yo mismo. Un cocodrilo. Por acá, a ver, ¿qué hizo mi amiga Victoria? Una pizza. Una pizza. ¡Qué rico! ¿Tenía queso y tomate? Sí. ¡Qué rico! A ver, Tiago, ¿qué hiciste vos? Un murciélago. Un murciélago. Y escuchen, antes de hacer todos los trabajitos que estaban haciendo cuando yo llegué, también estaban haciendo con plastilina el cuerpo humano. Sí. Yo hice una cabecita y una manito. Y yo, yo mismo. Y yo, una bolita. Y yo, yo mismo. Y después un brazo, y después una pierna, y después una cabecita y un cuerpo. A ver, acá hay otro amigo, mirá, que me quiere contar a ver qué hizo. Vení, vení acá. Pizza. ¿Qué hiciste vos? Una pizza. ¿Qué tenía esa pizza de rico? Eh, ensayada con acetuna. ¡Ay, por favor, qué rico! A ver, mi amiga acá. Yo estaba haciendo papas fritas, el monstruo, comiendo papas fritas. ¡Ay, no, me dio miedo! Seguimos hablando de todo lo que hicimos con las plastilinas. Y ve que había muchos colores. Verde. Verde. ¿Vos elegiste el verde? Sí. A ver, ¿qué color elegiste vos? El amarillo. ¿Y qué hiciste? Era un muñeco. ¿Un muñeco de qué? ¿Un muñeco de nieve? ¿Un robot? Un diobot. A ver, Teo, mirá. Teo tiene algo. Teo tiene algo secreto. Tengo una pista y unos autitos y una pistola. ¿Todo eso dónde está? ¿En un lugar secreto? Sí, en mi canazo de juguetes. Pero ahora ya sabemos, no es más secreto. Algo secreto que tenías por acá abajo de la manga, me dijiste. No sé. Paránico. ¿No sabemos todavía? Yo no. ¿Cómo te llamás vos? Morena. Morena. ¿Vos tenés algo secreto? Sí. Yo construí un gato en una luna. ¿Y dónde está eso? En el cielo. ¿Está en la luna? Sí. ¿Cómo hizo para llegar allá? Con una arma secreta. ¿Con una qué? Con una arma secreta. ¿Cómo? ¿Es una escalera gigante? Sí. Y decime vos, ¿la podés ir a visitar o no? Sí. ¿Ya has ido a la luna? Sí. ¿Cómo fuiste a la luna? Con la luna fue hasta abajo y yo me agarré y ella fue hasta el cielo. Yo fui con una nave espacial. Con una nave espacial. ¿Vos con qué fuiste a la luna? Con una nave. ¿Y cómo llegaste? ¿Te dio miedo? No. ¿Cómo era la luna? Era grande. ¿Y de qué color? Azul. Yo tengo un secreto. ¿Sabés cuál es mi secreto? La comida. ¿Por qué la comida? ¿Qué pasó con la comida? A mí me gusta comer mucha comida. ¿Y ese es tu secreto? Sí. Y decime, ¿cuál es la comida que más te gusta comer? La salsicha, minanesa, todo eso me gusta. No sabés que mi mami tiene un auto negro que es un cicloven. ¿Y a vos te lleva y te trae? ¿Lleva y te trae el auto negro? Sí, me traen el auto negro. ¿Te gusta ese auto vos? Sí. Y decime, ¿entonces vos no fuiste a la luna? ¿Podrías? Una nave espacial. Pero yo acá tengo mis amigos que algunos tienen. Sí, yo voy a la luna, pero yo soy tan chiquito para construir una luna. No, más vale. ¿Y vos cómo te imaginás la luna? ¿De qué color? De blanca. Yo también me imagino la luna blanca. La luna es blanca. ¿Para vos es blanca? ¿Y vos la conocés? ¿Ya fuiste? Todavía no. Muy bien. Por acá, ¿qué querés hacer cuando seas grande vos? Ser bailarina. ¿Qué cosa? Bailarina. ¿Bailarina? ¿Y ya estás practicando para ser bailarina? Sí. ¿Haces baile? ¿Qué haces? ¿Danza clásica? ¿A dónde haces eso? En mi casa. En tu casa. ¿Invitás a tus amigas también para bailar? La tengo que decir a mi mamá. ¿Cómo estás, Xiomara? Bien. Bien. Contame un poco, ¿qué estaban haciendo hoy con las plastilinas? Estabas haciendo un muñeco. Ajá. Un muñeco, ¿pero qué? ¿De qué era? Gozado. ¿Vos elegiste ese color? Bueno, y miren, yo acá atrás mío. Mirá el bombonazo. Mirá, mirá por favor. Me está acariciando el pelo, Victoria. ¿Te gusta el pelo? Sí. ¿Querés ser peluquera? Sí. ¿Vos en tu casa peinás a las muñecas? No. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque no. ¡Oh! Yo peinaba las muñecas, les hacía peinados, trencitas de todo. ¿Vos no? No. ¿No jugás más a las muñecas? Sí. ¿Qué muñecas tenés? Eh... muchas. ¿Cómo se llaman tus muñecas? Eh... no les puse el nombre todavía. Hay que ponerle nombre. La mía se llamaba María. ¿Vos qué le pondrías? Igual que el tuyo. Igual que el mío. Dale, hagamos eso. Le pones María, así te acordás del programa. ¿Te parece? Marina, a mí me gusta. Chin, 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 chin. Marina, a mí me gusta. Hoy me porto bien. Ja, 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 ja. Hoy me porto bien. Me gustan los deportes. Chin, 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 chin. Me gustan los deportes. Y también me dibujan. Ja, 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 ja. Me dibujan. Soy el maestro. Se me acaba el tiempo. Chin, chin, chin. Ya se me acaba el tiempo. La clase terminó. No, no, no. No, no, no. Hoy vamos a empezar. Let's go. Crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met but let's pretend it's love. And never, never, never stop for anyone. Tonight let's get some. And live while we go. Crazy, crazy, crazy till we see the sun. We know we only met but let's pretend it's love.